Espacio ofrecido por Piso Zeus. Pues yo creo que está súper desvelado este año y vamos de las mil y una noches. Vale. ¿Y qué tenéis preparado? Pues un montón de cosas. Un montón de cosas, porque al final queremos lo que queremos. Claro, las mil y una noches es una recopilación de cuentos, ¿vale? Cuente el historia de Serezade, que cuenta mil y un cuentos para salvar su propia vida. Entonces, de una forma u otra lo que vamos a intentar es representar, no todos los cuentos, pero un montón de cuentos, pues con el vestuario, con las carrozas, con el baile y con la actuación de la gente. Pues surge más o menos a mediados de agosto. Nos ponemos a pensar en temas, siempre algunos ahí apartados y este era uno de los que siempre teníamos en mente y este año pues vamos a intentar representarlo de la mejor manera posible. Diseñando todo lo que es el montaje de carnaval, vestuario, carrozas, la gente que tenemos para montar todo el tema con la gente que disponemos, coreografía, música... Pues hay gente dedicada a corte de telas, vestuario, todo lo que es llevar tocados, otra gente dedicada al calzado, un equipo muy bueno de carroceros que tenemos por suerte, pintores, luego coreógrafos... Gente de maquillaje... Gente de maquillaje... Es que tenemos un poco de todo. Al final el carnaval y las finales de carnaval tienes que hacer, o sea, con todo lo que tengas, representar de la mejor manera posible. Como dice Amparo, zapatos, vestuario, maquillaje, peinados, complementos, coreografía, carrozas y las ganas. Nosotros empezamos a principios de octubre y con la gente pues un poquito después. Cuando pasó Halloween, que después de, claro, como también... Nosotros también organizamos el evento de Halloween. Estuvimos haciendo el pasaje de Halloween, pues el sábado después del fin de semana de Halloween, pues ya nos pusimos a ensayar con la gente de La Peña. Pues si no llueve y nos deja el tiempo, iremos el sábado a Malagón por la tarde. A Malagón. Sí, el domingo iremos por la mañana a Villarrubia de los Ojos, por la tarde Daimiel y el lunes estaremos aquí en Tomelloso. Y luego ya a recorrer hasta el... Luego ya el martes en Maldepeñas, el sábado por la mañana en Calzada, por la tarde en Bolaños y el domingo en Ciudad Real. En Ciudad Real pilláis casi todos los años... Siempre que hay algo, siempre que hay algo, es verdad que tenemos suerte, hay mucha competencia, cada vez más y mejor, pero Aruspice siempre está ahí. Tomelloso tiene que salir aunque llueva a vernos, a ver a todas las peñas de Tomelloso. Y a disfrutar del carnaval, aunque sea con un mono y una careta, pero todo el mundo a disfrutar del carnaval, que es alegría, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!